Tejuinos Azteca presenta ¿Qué tal amigos? Hoy como siempre me da muchísimo gusto saludarlos e invitarlos A que nos sigan acompañando en cada emisión, en cada episodio de Entre Riz y Riza con su servidor Rafa Ramírez Que en esta ocasión tengo un invitado muy especial como todos los que vienen semana a semana aquí a este podcast Porque es una persona con mucha, mucha experiencia en la comedia 45 años de trayectoria, perseverancia, trabajo, desveladas En fin, la verdad es que para mí es un gusto presentar a Ya llegó el chistero, ya llegó Víctor Padilla, el chistero de México Mi Víctor, bienvenido, de gusto Oye, ni en el galerías me aplaudieron Aquí hay más gente que en la universidad en el galerías No, Ramal, muy contento de estar en tu nuevo proyecto Porque estamos tardando Te lo digo de todo corazón En las redes sociales Pues es El que no El que no es Nova Y yo te tengo un respeto Gracias, señor Pero más que respeto He seguido tu carrera Porque cuando Noches de Humor Un dato curioso Que quiero que la gente lo sepa Llega Víctor Lucán Ajá Contratado para mí Para mí Uno de los mejores directores Que ha tenido televisión de Occidente Ha sido el licenciado Lionel Loguera Saludos al buen Lionel Mucha visión Ajá Y acuérdate que A las 10 de la noche Terminaba el noticiero Y ya pasaban pení Sí, sí, sí Y a él se le ocurrió Meter a Víctor Lucán ¿En qué año fue eso? Más o menos ¿Te acuerdas? Como dijera Franco Sierra Viene Viene a mi memoria No, pues estamos hablando de Ay, Dios mío Años más Años menos Pero Vamos a hablar de unos 12 años Más o menos, ¿verdad? Y Y fue un exitazo Este Cubrió toda la barra nocturna Después Son ciclos que empiezan Y ciclos que algún día Tienen que Navar Todo lo que sube Algún día Tiene que bajar Después Sale Luján Y queda toda la barra nocturna Como si fueran locales Este Ahora aquí se lo rentamos Y mismo Galicia Este Me dice Oye Padilla Tú tienes Eres de casa Tienes un chispazo Llamado la carrilla de Padilla Ahí Y vicio el apodo Ahí fue donde vicio Sí, porque acuérdate Rafa Yo te veía Perdón que te interrumpa Pero yo estaba en ese tiempo Trabajando en Ciencias Forenses Y a mí me tocaban las guardias Del archivo de antecedentes penales Y recuerdo Que tempranito Te veía Con la carrilla de Padilla Que eran como dices Los chispazos Dentro del noticiero ¿Es correcto? ¿Sí estás bien? Sí, ¿verdad? Inclusive A mí me habló El Paz Descarce José Antonio Fernández Sí, buen amigo Que lo conocí en Puerto Vallarta Y Él me habla por teléfono Me dice No te interesa Tener unos chispazos De buen humor Pero Por supuesto Porque acuérdate Que antes no había redes sociales No había nada Mi sueño era Estar en televisión De tener un cuadro Que la gente me viera Eso fue hace Estamos hablando Unos veinte años Sí, sí Sí, sí, fácil Sí Sí, yo Yo una joven Buenos días Tapetidos Buenos días Aquel tipo Así De los que Nací Y tú sabes De qué estoy hablando Bien, clara de huevo Y dice Mi padre ¿Cuál padre? Soy monseñor Ay, yo lo sabía Pues investiguen jerarquías Dime tus pecados O nomás quiero decirle que soy gay ¿Eres qué? Gay Ah, bueno Estos siendo así Ya nos entendimos No me digas Monseñor Llamé el monseñor Y eran los chispazos Que yo aventaba De doctores De arquitectos Y diario Aventaba Me daban Tres minutos Que eran muy buenos Sí, claro Y yo Y sabemos pues que La televisión O sea, el tiempo Es valiosísimo Habrá quien dijera O diga Tres minutos No es nada No, cómo no Televisión es muchísimo tiempo Y aparte Este Sin público Acuérdate que Sí Este Ante la cámara Nada más Y nomás Este Ya después se editaban Las risas grabadas Y Salucita Era Y esto Es este Y me la mandó David La de la mesa 7 Ah, donde vine a caer ¿Qué parte de quién? Este Y me acuerdo que me decía Balú El Balú Balú Este Para los que no estén viendo En otro lado del continente Balú En producción En Televisa Ajá Y Pero Balú Le decían El salmón ¿Por qué? Pues Llegaba Tiraban la hueva Y se iba A los más Me dejaba ahí Me dejaba la cámara Y ¿Así? Sí ¿Y tú le dabas? Sí Sí, sí, sí Sí, yo Y después Edito Tú dale Sí, pero yo tenía Aprende de televisión ¿Sabes qué pasa? Y yo creo que No me dejas mentir La televisión nos dio Muchas tablas ¿A qué me refiero? Vamos a un público Diferente Estás Literal Frente a una cámara Que es frío No tienes el contacto Presencial De las personas Aunque pudieras Interactuar Ese termómetro Decir Ay, voy bien Le cambio Le sigo Y eso Los dio la televisión Saber Manejar La comedia De tele Y sí Sí Y los que Veremos ¿Fue complicado Para ti? Es que ni me di cuenta Si fue complicado O no Porque Estabas Emocionado Sí Emocionado Y yo me acuerdo Que me iba En el tren ligero Este Este Haciendo mi tarea Chistes de Almañiles Este Chistes de Doctores Chistes de Pues Era una Adrenalina De De contar Los chistes Ajá Que ya después Vestidos Se veían Al aire Muy bonitos Pero Me habían preocupado ¿Cómo quedaron? O sea Si preguntabas Eh Pues sí No Pero Porque me veía Hasta el otro día Este Me hablaba Lo grababas un día Antes Ibarra Que era El segundo de Beto Ibarra Beto Ibarra El productor De noticieros Y Sale tu cápsula A los siete ¿No? Bueno yo me sentía feliz Con ganas de hablarle A mis tíos Voy a salir En televisión Y Y Pero La gente me saludaba En la calle Pero no pasaba De ahí Más que Ay De los chistes Pero Económicamente Pues no No remuneraban Y cuando Deja Víctor Lucán En la barra Nocturna Ajá Mi nombre Alicia Productor De Televisa Que Pues Me imagino Que le encargaron Este Llenar Esa Hueco Ajá Y se le ocurrió Meter Un programa De comedia Ajá Y pensó En mí Y habló Conmigo Dice Oye La gente ya te ubica Eres de casa Y pues No Pues bien volado Le empecé a comprar Tracks ahí En Milano Enfrente de mis prestas Ahí Este Pero Lo que es tuve Es tuyo Y lo que no es Nunca será Omar Algozo Que le mando un saludo Saludos a mi padrino Que en aquel tiempo Acuérdate que Todo un divo Todo Yo le tenía miedo Si 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 Lo que Era Imponía Mi padrino Aparte Pues en aquel tiempo A nivel Nacional O sea Estaba Gilberto Igles Pero Gilberto Igles No se llama Voces de Mujeres Si Y Es más a nivel mundial Porque Julio Zavala Tampoco hace Voces de Mujeres Que no 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 Inclusive Honor a quien Honor merece Vete a YouTube En un programa que hizo Con Don Francisco Omar Algozo Ah si claro Y Se retó la voz De Lucha Villa De Ana Gabriel No 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 Mi respeto Rocio Dur Pero el estudió El estudió canto Si Nosotros somos este Líricos Si es Y Puse de que Un día antes De arrancar el programa Es Ver Hubo una cena Donde invitaron Omar Alonso A dar el show Y lo vio Leónel Y temprano Le habló A Memo Galicia Y si ya tengo El conductor De De Noches de humor No Espérate Si es Víctor Padilla No Va a ser Omar Alonso A ver Retomando A ti ya se te había invitado Ya te habían dicho Vas tú Yo voy Ya estamos Ya estamos Los probos Ya estaba todo Estaba Yo me Me había Me había drogado Ahí en En el Necra En este En Chalito Tú ya tenías todo Armado Y En una cena En el farolito Por mi estatura Y en una cena Leonel ve Trabajar Omar Y le dice Vas tú Es que Acuérdate tú Que la televisión Y la radio Ahorita estás Al rato no está Ah sí Eso sí No pregútenle a Chabé No pregútenle a A Covo Pregútenle a Luis Dayala Lups a Tantos Acá viene al halcón Al burro Al burro Yo por eso te felicito A ti no te han aguantado Así Ince años ya Ince años de televisión Ah pero tú Bueno Tú Creo que Eres muy disciplinado Muchas gracias Te respeto Te admiro La frescura Con la que Te perseguirás Todos los días Pero también Hay una cosa Muy importante Eres parte Del programa No te dejan Todo el pez No Porque una cosa Es que tú Se haces el Fícil del titular El titular Y te da Retos Sí claro Pero también También me doy cuenta De que De lo que no estudio Nunca fue Entonces No estaba preparado Yo para ser conductor Porque yo en realidad Soy comediante Y ser conductor Muy respeto Por eso Por eso te digo Que termino Mucho Porque tú manejas Muchas facetas Conduces Este Eres Colegiante Tienes tus propios Personajes El maestro Tito Me encanta Cholo Pachoro Me encanta Y Y total Que Aparte de que Me quedé Sin la conducción Nunca me invitó A su problema Me vetó ¿Cómo? ¿Eh? Pero Que alguien Me explique ¿Y nunca hablaste Con Omar de eso? No No Porque Se juntó Cuando Eh Luján Regresó A un programa Vespertino No Ah sí No Vespertino Después de día a día El de Luján en vivo El de Luján en vivo A las 12 Entonces yo ya tenía pantalla A la una Perdón Empezaba A la una Ya tenía pantalla Entonces ya no me quitaba el sueño Y aparte pues también Si no eres invitado Pues para qué Para qué Mover Entonces Cuando no me invitan No voy Hasta que un día Me habló Memo Galicia Y me dice Quiero que vengas A noches de humor Le dije No 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 quiero No Quiero que vengas ¿Él sabía Que había pasado? No sabía Le dije Mira yo con Omar No me la llevo muy bien Entonces No quiero Y luego antes Acuérdate que los programas Eran en vivo Sí claro Que eso Es muy Muy complicado También Este Porque no podía haber Margen de error Eran de Era de 10 a 12 de la noche Sí Y en vivo Con público y todo Sí Ahí Como se grababa Sí Sí Es vivo Como siempre el domingo Con Raúl Velarde Exacto En vivo Yo les te voy a platicar Porque fueron grabados Por mi culpa Y mi santa culpa Y este Y Y le dije Mira mismo Digo No No Como que no hacemos Química No quiero que vengas Dije Voy a ir Pero al primer desplante Yo Soy una Y no Me trató Pero Muy bien No me equivoqué De problema Te saliste Al estudio A ver si hiciera Ahí ¿Estás en el estudio? No Me trató Muy bien Este Inclusive Hasta cantamos juntos Porque Yo No soy Imitador Este Hago parodias No Omar Alonso Si es imitador Pero El trabajo Digo yo Que te he visto Trabajar En muchos lugares Nos ha tocado Compartir también Lo haces Y lo haces muy bien Pero en parodia Por ejemplo En el El Diego Verdaguer Ajá Este Me invitó a cantar Allí en el programa Sí En vivo O sea No fue preparado Te dijo Vente Ni llevaba mis bigotes Ni nada Usaba el pelo largo Nomás Porque me pido prestado Mira Ya me dicen El mexicano De aviación Porque ¿Por qué? Voy que vuelo Para San Antonio Mira Este Este Y este Y Y cantamos La de El Es que la parodia La parodia Quiero Rafa Es Exagerar El 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 personal Es parodia O O cuando Canto La de Volver En la teta Se muere De la risa Porque Ahí está Mira Y Y es parodia Claro Claro Que por cierto Voy a aprovechar Te acuerdas de De Foro al Tanto Sí Claro Que fue un programa Que nos dio muchísimo Proyección A todos los comediantes El programa Se hacía todos los domingos Que por lo regular Era de política En paz descanse Nuestro amigo Pepe Fernández Tú estabas presente Recuerdo Que nos llegó a decir Ningún programa Así traiga Al político nacional Me da los ratings Que me dan los comediantes ¿Te acuerdas? Sí Pero Pero esa vez Va a variar José Antonio Le dejó El La organización No mar Del panel Chajato Todo en mi Todo Este Y yo Que la Te digo Que me Me odiaba No sé Qué le dice Oye ¿Por qué no leí Por eso Tonta Porque tú Sabes Que muchos Artistas Este Entran al éxito Al éxito Picando piedra Sí Y tú Estás picado De aumara Ay Hijo No seas insegura Y es Oye ¿Te acuerdas? Lo tengo que platicar Porque Porque lo tienen ustedes Que saber Hace poco Estuvimos En un evento A beneficio Del hijo Del buen Sebastián Ari Que le mandamos Un saludo Al maestro Y de acuerdo Que al final El público Nos 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 fue muy bien Porque fue Omar Alonso Mi padrino Fue el buen Víctor Fue Steve Que por cierto Felicidades Que va muy bien Tu hijo Steve Padilla Y servidor Y hizo ese comentario Con la gente Y Omar Estaba muy serio Es que La seguridad Te lo da El tiempo Claro Las tablas La experiencia Y no soy hipócrita Y tú bien lo sabes Y yo si no Me caigo bien A alguien Porque no soy Juanerita de oro Pero también Si a mi alguien No me cae Posiblemente Sí, sí Claro Y es respetable Claro Pero para Haberle hecho Esa broma Ese día Yo siento Que si fue Muy atrevida Por mi parte Pero así soy yo Rafa Tú me conoces No y todos sabemos Que por algo Era la carrilla De Padilla ¿No? Porque sabemos Que ese Digo aparte Todos los requisitos Somos muy carrillas Pero ese Ha sido como Tu sello Creo yo Inclusive Si recuerdas Cuando les puse Apodos En el programa De día a día Donde Le pusiste También hasta El productor Exacto Me acuerdo Que empecé Con el cólera Y que vende fruta Que vende fruta Afuera Que usted debe De conocer La gente Que no nos ve Que no conoce Guadalajara O que no No sabe De quien hablamos Es efectivamente Un señor Que tiene Híjole ¿Cuántos años Tendrá vendiendo Fruta Allá afuera del canal? Todos ¿No? Pues alguien Matando gente Porque El cólera Él fue el que Le puso así Si usted llega A Guanacara Llegue a Televisa El de Occidente Avenida Alemania 1469 Es que ni Enrique Afuera Hay un puesto De fruta Dice del cólera Ha matado Más gente Que los hermanos Almadan Pero Pero antes De que usted Le pida La fruta Dígale Para cuántos días De incapacidad Quiere esa fruta Oye Dígale Quien está allá Ya está 30 días Ah ya Ya excedió Porque antes Nomás era una semana No Ya hasta 30 30 días Este ¿A quién vale Pusiste a Ayer salió 20 heridas El cólera Así Nomás no fue a trabajar Y de ahí Me agarré parejo De que a Rafa Ramírez Este Le dicen La torre Pisa Porque tiene toda la inclinación Pero pues Nomás no cae Este ¿A quién estaba? Este Carlos Anaya El pollo A Carlos Anaya Le dice Del Vilade Anda buscando Quien lo mate Al pollo Le pusiste el bosque La primavera ¿Te acuerdas? Al pollo El bosque Pero ¿Por qué El bosque La primavera? Es el pulmón De Guadalajara Y este Y Creo Creo Que me cayó Como anillo al dedo Ese apodo De la carrera De Padilla Porque Pues yo iba A divertirme Porque Yo siento Que los Los que nos dedicamos A este ámbito No trabajaban Salimos A divertir Fue difícil Para ti Víctor Iniciar En esta carrera Complicada De resistencia Que es la comedia Cuando tú iniciaste Había mucho Porque ahorita Hay estandoperos Es más Levantas una piedra Y sale un estandopero Mira Ariadne Había tanta Competencia Mira Esta respuesta Espero que le sirva A mucha gente Que nos está viendo Ajá Yo inicié Las ferias En las carpas Yo era feliz Estaba En mi zona De confort Porque Yo antes No tenía competencia Acuérdate Que antes No había show No había comediantes Había showmen Así es Cantaban Tres cancioncitas Un chistecito Eran Entretenedores Pero comediantes Comediantes En Guanajara No había Ah si había uno Luis Odiaco No maestro Maestro Si había Luis Odiaco Decía Soy una Una Como una Una vacinica Muy pedorreada Era sincera Así era su frase Soy una vacinica Muy pedorreada Inclusive Hasta voy a quemar A Raúl Caballero Digo a Ricardo Caballero Ricardo Caballero Su padre Raúl Caballero Si En Palugas Ligaba a contar chistes A Ricardo Si porque Porque En 45 Tengo yo Tradictoria Yo hacía temporadas En el Fortín Plaza De Oaxaca En el De facto Del Hotel La Názar Si Y este Y a mi Un día me confesó Ricardo Caballero Digo Es que yo Odio contar chistes Pero mi padre Me obliga Porque antes Si no contabas chistes Pues No eras No progresabas No más bien No eras un artista Completo Ah caray Ah no sabía eso Fíjate Y este Y este Rafa que Eh De 45 años Eh Mucha gente me pregunta Oye Has alternado Con Paul En paz descanse Este Eh Con Flavio Maestras Si 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 En paz descanse Este Porque estoy hablando De mi generación Eh Ahorita Y Aparte la comedia De ahorita Ya Es muy diferente A los que tenemos Cambió verdad La comedia De la vieja escuela El carisma Que tiene José Luis Agar Con Més Salazar Eh Porque yo Yo sé Digo Y Y En todo el occidente Pues casi Interactuado Con muchísimos De los compañeros Y amigos Pero Pero Más allá Has tenido también Hace rato Te comenté De que yo Iba a ser el conductor En ocho y hubo Si 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 Y Y Y el destino Me cambió la jugada Cuando Luis Díalba Se Hacía temporadas En En el Holiday Inn Siendo Lo que es Pero Más joven Claro Me dice Porque antes No había Youtube No había Redes No había nada Entonces antes Tienes que llevar Tu casetito O tu Tu disco Tu disco Y me dice Pasa mi material Porque viene Viene un programa Que se van a llamar Los comediantes Y Y yo quiero aceptar Y esto lo digo Como mensaje Y que no caigan De los mismos errores Que yo caí O Yo Como me divertía Y Y era feliz En las ferias Y Y ganaba buena lana Buena lana En cuestión De solventar Mis gases Claro Este Hice desidia En llevar ese caset ¿No lo llevaste? No lo llevé Y también Fue nada En la fiesta Porque Esto es muy bueno Decirlo Todo un exceso Es Tal vez de temprano Tu cuerpo Te va a cobrar factura Todo el mundo Ubica muy bien A Víctor Padilla Todo muy profesional Tu vestuario Tu caracterización La impostación De voz La gesticulación O sea Todo lo haces Muy muy bien Esa es una Que Para los que Son fans Tú y dicen Yo voy a ser un Vicente Pero por Víctor Y que opinas De los que Traen tu rutina Completa Casi Porque yo he visto Unos que digo Oye Pues eso es De Víctor A ver De Ricardo Duño Lo estás hablando No es que Yo empecé A armar rutinas Tengo ese don O sea Esas que están Que vemos Tú las hiciste Sí Por ejemplo No hay ni mente Ni un negro No, no, no Claro Pero el hecho De Digo Yo que te he visto En el escenario Y hemos compartido Partes En el escenario Juntos He visto Cómo lo desarrollas Que lleva una secuencia Lleva un tema Sí Por ejemplo Vicente Vamos a hablar de Vicente Ya Ok Armas Tu Grupecabezas Ajá Una rutina Mi Rafa Es como Un compositor Me alegro Mucho De volver A verte Así queda ¿Qué tal Te Ah no Como que no Como que me estoy brincando Pero si Queda Pero Me alegro Mucho De volver A verte Tú sabes Que no he sido Ah Entonces Los chistes Es igual Que lleva una secuencia Yo Yo con lo de Vicente Yo tengo que Jugar con chispazos Que hasta en la fecha Creo que soy Coleccionista De Chistes De pobres Que yo Tuve la oportunidad De hacerlo En su rancho Y estaba Vicente Ahí riéndose Y lo único Que se ve Diferencia Son los guagachones Que uso Pero Pero yo Me acuerdo Que llegué Al rancho Cuando Destaparon Candidato A la gobernatura Aquí en Jalisco Me contrataron A mí Y yo No pensaba Ser Vicente Pero Le dije De esta vida Hay que ser aventados Por la experiencia De no haber sido Aventado Cuando No le entregué El casero A Luis de Alba Porque yo Pude haber sido De las primeras Generaciones De De humor Los canales Porque yo caí Y tú también Caíste Pero yo Cuando era Fábrica de risas De Humores Con los Chin chin El que no se El que pega Primero Peca de un mes Y aparte Ni a qué contábamos Si Estaban contados Todos los chistes ¿Me entienden? Y este Y Y la gente Me critica Guaya Si tú no es mejor Que fulanito Me dice No 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 Dios No Le da Alos A los Alacranes A mi dolor Que tal Si me salgo La lotería Ahorita Estuviera Muerto En serio Yo No La parte Que soy feliz Este Me Me Escribo Mucho Yo soy De esa creencia Dios No Le da Alas A los 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 Ustedes Prepárense Como un Futbolista Que Que Están Calentando Calentando Y algún día Te van a Meter a Fugar Y ya Cuando entres Al campo Demuestra Vamos Vamos Ahorita lo Comento Vamos A que me Acompañen A ver Y a probar Y conocer Los deliciosos Tejuinos Azteca Vamos a que Conozca usted Donde están Ubicados Hay dos Sucursales Tejuinos Azteca Deliciosos Vamos a verlo Y ahorita Regresamos Porque está el chisme Sabrón Mi gente Muy buenas Tardes Me encuentro En mi hermosa Perla Tapatía En el centro De Guadalajara Exactamente A espaldas Tenemos nuestra Catedral Y vine Exclusivamente A saludar Un gran amigo Que tiene Los mejores Tejuinos De Guadalajara Me quedo José Luis Buenas tardes Saludarte ¿Cómo has estado? Bien Bendito Oye Con este calorcito Lo que más se antoja Es un tejuino Y de tejuinos Azteca Tiene que ser Tejuinos Azteca Así es ¿Cómo los elaboras? Bueno La fórmula La técnica exclusiva Es El maíz de calidad Eso Y el piloncillo De calidad Y ya lo demás El toque De cada quien ¿Cuántos años tienes Ya con el negocio? Pues ya Ya voy sobre 45 años Rafita Ya un ratito Señal que hay calidad Así es Bendito Dios Porque te mantienes En el gusto De la gente Pero también aquí Con la señora Miriam Esposa de mi querido José Luis Pues hay aguas frescas También El tejuino Azteca Así es Pero de qué sabores A ver platíqueme Mira Rafita Tenemos mucha variedad De aguas frescas De frutas naturales Tenemos de frutas tropicales ¿Qué es esta? Esta de frutas tropicales Ajá Qué rico Y apenas con el calorcito Se antoja Claro Los horarios Pues aquí estamos normalmente De 10 de la mañana A 8 de la noche O sea no hay excusa De que Ay pasé y no estaban No Usted viene a Guadalajara Tiene que probar Los deliciosos Tejuinos Azteca Que están ubicados En la calle Colón Colón Y Morelos Y Morelos Aquí en el C Exactamente Espaldas de la catedral Así Y nuestra sucursal En la calle de Galeana Y Miguel Blanco Perfecto Entonces ya lo sabe No hay excusa Para venir a disfrutar De Tejuinos Azteca Y por supuesto Deliciosas aguas Oye mi José Luis Dígame Y esos tarros Esos tarros También se los puede llevar Como recuerdo De Tejuinos Azteca De aquí de Guadalajara ¿Qué les pareció? ¿A poco no se ven deliciosos Esos Tejuinos? Tejuinos Azteca Que están ubicados Ahí en el centro Y hay otra sucursal Que ya ubicaron Ahorita las personas Que vieron Este El spot De nuestro patrocinador Están deliciosos Y los tienes que probar Mi querido Víctor Pues la persona Que nos ayuda En los quehaceres Dice Ay patrón Ya no me mande Ya no me mande El mercado Porque hay un señor Que me quiere Juinar Ah caray Es que siempre que paso Me dice Tejuinos 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 Saludos a nuestros amigos De Tejuinos Azteca Oye mi Rafa Empecéis platicando Antes de ser Brutalmente No lo que pasa Es que las veces Dietética Yo no Yo no Toda ética Y tengo Que te Te dieron Yo que el primero Que era broma Con mi Ya me estoy No 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 Lo que pasa De que De que Me pasó Un detalle En el Y más Me pasa en los aviones En 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 lo En Yo que parezco De Clastofobia Por los lugares Encerrados Si Por eso soy barranqueño Saludos a la barranca De Huetitón Ahí donde quieres bañe Es más Este Se quemó la barranca Hace unos días Pues yo la pagué Y este Y Y pues Pues ya son 6-2 de edad 45 de trayectoria Y pues hay que checarse Yo gracias a Dios Este Yo tengo un problema No grave Pero si Tengo Se llama Uninflamado En la vejiga Ajá Para que se chequen Porque así como hacemos reír También damos consejos Hay gente del pueblo Hay gente de O que le da pena Y irse a revisar Este Y Yo me checo de todo De De la próstata Pero yo no me checar Los pulmones Usted fue mucho ¿Le quedó? ¿No? Pero le voy a checar Los pulmones Diga 99 Y dice 99 99 Ahora le voy a checar La Una franza Y agarró un gel Y se puso unos guantes Y cuando sentí Reír To the Kelly Y dice Digo 99 Y yo Mime Y afuera de broma Este Hay que aceptar Este Y este Y Pero volviendo al tema Mi Rafa Este Quiero agradecerte En la invitación No hombre Al contrario De Y tu avistad Sobre todo He alternado Con los mejores comediantes Les he aprendido A los mejores comediantes Este Y este 45 aniversario Que vamos a hacer Va a haber sorpresas Parece Si Si A ti tocó estar En el 35 aniversario Si Si muy padre Y no se si lo puedas Este Comentar Este Pues yo he visto La casa por la ventana Llevo Llevo Este Llevo Bandañas Llevo De hecho Les voy a platicar Algo que sucedió En esta ocasión Pues nos invitó A los conductores Del programa Día a día Y pues Hasta eso Este En buena isla Tu hijo Nos Nos puso Pues en muy buena Fíjate En la cuarta o quinta fila De adelante Al centro Viendo todo muy bien Y estabas haciendo O ibas a iniciar A hacer La imitación De Alberto Vázquez Y traigo una máscara De látex Que está Todo bacanosa Y para que no se note Que es máscara Me pongo unos lentes Este Y no sé Quien gritó De ustedes Ahí Este Estábamos Mi compadre Carlos Anaya Clemán San Luis Y yo Y eso Yo le grito Chabela Vargas Pero se escuchó Imagínense un silencio En el teatro Y la carcajada Del público Y diles Que contestaste Dije Dije Chabela Vargas Tu chingada No No ¿Sabes dónde Me pasó algo parecido? ¿Dónde? Yo Antes de De ser De De ser Este En comediante Nato Ya traía Yo la sangre En La traición Y mis cuates Y los miércoles Eran dos por uno En los cines Y Vicente Fernández En paz y escase Y O En la Arracada Ah sí Cómo no Y me acuerdo Que los hijos Alcina Alameda Los que sean De mi generación De que ya Pertenezcan Al Al sindicato Del pájaro Muerto Y de Ya tengan Su crecer Del sin semen Y Es De Yo era Vaguillo Y de Chiquillo Sucede Que Vicente Su madre En la película Lo manda Porque Mataron Al papá De Vicente Ajá Y Y le quitó Una arracada Dice No regreses Hasta que vengas Es la muerte De tu padre Y ahí se topa Con Mario Almada Hicieron Gracias a mi hijo Y De los Teo Carrillo Mató Al papá Demissel Y Total Que se Ervan La balacera Y Matan A Mario Almada Y Vicente Se Levanta De la Película Pero Imagínate Teatro De la Meda Ahí Por Olía Pasujo Ahí Y Este Y Luego Dos Por Uno ¿Qué esperabas? Petróleo? Este Y Yo 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 Así Aquí Estoy A La Cara No No La Gente Saltó La Risa Pero Pero Yo No Contaba Que Vicente De la Película Decía De Roteo Carrillo Chingazate Oh La Gente Modate Dijo Si Están De Una Chingazate Este Y Ya Después Se Pedió Meterme El De De La Comedia Y Pues Este Gracias A Dios Este Pues Son 45 Años De Clientel A Ver Eh Que 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 Un Saludo Para Tu Señora Esposa Para Vicky Que Una Gran Promote Es Promotora De Talentos Y Incluy A ti Que Estás Dando Oportunidad A La Gente Nueva Porque Porque De veras Hay Mucha Gente Que 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 Te Ocupa Ayuda Si 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 Pero No No Hagan Lo Que No Te Hicieron Exacto Entonces Si Puedes Ayudarnos Apoyarnos Apóyanlos Este Si A usted Le gusta Su Trabajo Góselo 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 Disfrútenlo Claro Disfrútenlo Porque O Yo Me Levanto Gracias a Dios Que Estoy Vivo Y Y A darle Que No Le Dio Ya Este Prepárense Sobre Todo No Le Compien A Los Compañeros No Porque Eso No Lo Son Porque No 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 Van a Pasar De la Segunda O Tercera División Quieres Llegar A ser Un crack Como Messi O Ronaldo Tu Tu Se Original Original Por Qué Crees Que El Brinco Dieras Dio El Brinco Original Por Qué Tú Crees Que Tengo Se Dio El Brinco Volvemos A lo Mismo La Originalidad De Cada Quien Si es Cierto Así Dice Silvio La Indie Yudidia Perla Claro Y Lady Comadre Seis Seis Tantos Jorge Falcón El Falcón Que Yo Tuve La Suerte De 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 Alternar Con Él Y Que Contamos Con Su Amistad Apart Nos Estiva Mucho Pero Jorge No es Hipócrita Si no Dice A mí No me Gusta Alternar Con Comediantes Porque Jorge Cuentan Mis Chistes Y Yo Sentí No 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 Pero Dice Es Más Si Tú Termineras Tu Vida Imitando La parodia De Vicente Fernández Te ocupas Cuatro Vidas Es Es que Esa parodia La traigo El caballo Que mueve Las cuatro Patas Y mueve Los Ocos Y Orina Orina Y Este Y pues Este Rafa Te agradezco Yo también te quiero agradecer Porque quiero que sepan Que En cuanto Levanté El teléfono Y me llamé Me dijo Si voy Si puedo Y me dio mucho gusto Y con ese gusto Yo te agradezco Que me hayas permitido Echarnos unas cervecitas A gusto Ahorita te voy a invitar A comer Aquí mismo Con mis amigos De Tacarbon Con mi querido Max Que ya lo conociste Pero ahorita Le seguimos echando cervecita Pero que se hagan la ten Hoy no saliste Max Asoba Para que te vean Ahí está el buen Max Que por cierto Ahorita Van a ver los platillos Es más De lo que yo platico Para agradecerles Precisamente Aquí a Nuestro principal Este Matrocinador Que es Tacarbon Hay dos sucursales Donde estamos Este ahorita Haciendo Este episodio Del podcast Entre Risa y Risa De Talpita Y por supuesto En Deniteso Entonces ahí va a aparecer Las imágenes De los platillos Deliciosos Ahorita vas a ver Vas a comer Como rey Te vamos a atender Como se merece Hay cortes Tacos Y mucho más Delicioso Nada grasoso Cortes muy muy buenos Yo se los recomiendo Tiene que venir A cualquiera de los sucursales En Talpita Buen Y Teso Agradecerle también A nuestros amigos De Tejuinos Azteca Deliciosos Tejuinos Los mejores tejuinos De Guadalajara Tiene que venir usted A probarlos Gracias a nuestro patrocinador A Render Click Que por supuesto Es la productora Que hace posible Que se lleve a cabo Este podcast También a nuestros amigos De La Casa de Oscar Burgos En lugar de la comedia Que mi querido Víctor También Steve Padilla Se han presentado ahí Los mejores comediantes De toda la república Y locales Se presentan ahí En La Casa de Oscar Burgos Miércoles, jueves y viernes Tenemos comediantes E imitadores Y estando Pérez Maya A disfrutar De la mejor comedia En La Casa de Oscar Burgos Y por supuesto Montesinos Representaciones Artísticas Si usted quiere Comediantes Imitadores Estando Peros Ahí aparece el teléfono Contáctenos Por supuesto El buen Víctor también Hacemos De hecho hemos hecho Mancuerna Con el buen Isra de Mundo VIP Y eso está muy padre Trabajar y hacer equipo Y por eso Somos amigos Yo le agradezco Dios lo bendice Sonría Sea feliz Nos vemos en la próxima Esto fue Entre Risa y Risa Con Rafa Ramírez El señor Víctor Padilla El chistero Tejuinos Azteca Presentó Sescríbete